El Gran Recochón ha llegado a las tiendas de autoservicio La Quinta de Barranca Bermeja, Huachica y Bucaramanga. Así lo hacen saber sus directivas. El día de hoy iniciamos una actividad que se llama El Gran Recochón, que va del 30 de septiembre hasta el 5 de octubre, con productos seleccionados que van del 20 hasta un 50% de descuento. Tenemos muchísimos productos, yo creo que un 50% de todos los productos que manejamos en el supermercado están con descuento. Y es que con El Gran Recochón los descuentos en productos líderes en autoservicio La Quinta van hasta un 50%. Tenemos cuatro puntos que están ubicados en Huachica, Ucaramanga y en Barranca en el sector de Parque Infantil y Torcoroma. Claro que sí, a todos nuestros clientes de autoservicio La Quinta los invitamos para que vengan y nos visiten en todas nuestras tiendas y puedan llevar todos estos productos con grandes descuentos que siempre preparamos pensando en ustedes. Autoservicio La Quinta de Torcoroma, el Parque, Huachica y Bucaramanga los espera desde ya en El Gran Recochón. Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde más.